Académicos prevén parcialidad y vacíos legales justamente en las 20 reformas que fueron aprobadas por el Senado de la República durante el madruguete del 27 de abril. Entre las leyes modificadas se encuentran la de aviación civil, 3D2 minera, la ley del mercado de valores e incluso la eliminación del Instituto de Salud para el Bienestar. Los especialistas aseguran que este tipo de prácticas legislativas tienden a generar consecuencias negativas porque al aplicarse las leyes pueden afectar a ciertos sectores de la sociedad. Son demasiadas reformas para el poco tiempo en el que se realizaron las mismas y sobre todo es preocupante porque da lugar a muchísimo debate dentro no tan solo de la academia sino de los círculos legales y jurídicos del país. Las leyes están hechas para servir a las personas, para servir a la sociedad para las cuales fueron creadas y en este sentido el hecho de tener un proceso legislativo tiene que servir también para garantizar prácticamente que se escuchen las opiniones de todos los que son representantes de los diversos sectores de la sociedad con respecto a la creación de la ley. La ley no puede hacerse al capricho, simplemente ni de un gobernante ni de un partido. Y el curso de la ley no puede hacerse alapego en cualquier sentido. Gracias.